Dos años habían pasado, desde aquella maravillosa reunión en el hogar de Pony. Muchas cosas habían cambiado desde entonces, pero otras tantas permanecían sin alteración. El pequeño orfanato en el Valle Verde, el dirigente trabajo de las dos mujeres quien eran el alma del lugar, la siempre que desiente fortuna de los Andri y el bullicio perenal de la agitada ciudad de Chicago, no habían variado un ápice. Sin embargo, la vida de nuestros amigos había atravesado por algunos cambios importantes. William Albert Andri había tomado total control de su fortuna y ahora se encontraba dirigiendo los negocios de la familia Andri con la sabiduría y el éxito que la tía Abuela Elroy siempre había deseado. Candy, ¿dónde estarás pequeña? Desaparelliste sin dejar un rastro. Pequeña, vuelve por favor. Te extraño mucho. Además, no te puedes ir. No te puedes alejar de mí sin dejar un rastro. Sin decirme siquiera dónde estás. Candy, vuelve por favor. Tío Abuelo Williams. Soy yo, Candy. William Andri. Oh sorpresa, pequeña. ¿Qué esperabas? ¿Un hombre anciano y carnoso? Sí, Albert. Pensé que el abuelo Williams era un señor mayor. Y de manera que eres tú. Así es, Candy. Ahora debo hacerme cargo en los negocios de la familia Andri. Quería decirte que muchas gracias por haberme ayudado con los secuestradores que me iban a llevar a México, por haberme adoptado y por pasar tiempo conmigo cuando más lo necesitaba. Al contrario, Candy. Tú me ayudaste a recuperar la memoria. No sé qué habría sido de mí sin tu ayuda. Gracias, Albert. Creo que de ahora en adelante puedo valerme por mí misma y todo gracias a ti. Tranquila, pequeña. Te noto un poco nerviosa. En febrero de 1917, el presidente Wilson había roto las relaciones diplomáticas con Alemania. Por lo tanto, la escena estaba lista para un evento ineludible. Y el miedo de la eminente guerra flotaba en el aire. Como un acaudalado banquero, él sabía que su fortuna podía jugar un papel importante en el conflicto. Sin embargo, Albert nunca se aventuró a imaginar cómo los eventos históricos iban a afectar la vida de su familia. Hasta que fue ya demasiado tarde. Candy corrió hasta un puesto de periódicos para comprar un real del evento. Ella estaba segura de que el suceso iba a traer un nuevo giro a su vida. Podría ser que inclusive estaba claramente impreso en la primera página. Esa mañana del 6 de abril de 1917, el presidente Woodrow Wilson había declarado la guerra y estaba ya pidiendo voluntarios para defender la nación. Los dedos de Candy estrujaron el periódico con una extraña mezcla de temor, valor, excitación y una extraña sensación que ella no pudo alcanzar a nombrar en aquel momento. Era como si su destino le estuviese llamando a gritos. Era algo así como una llamada a una cita concertada por adelantado desde hace mucho tiempo atrás.